Un balance satisfactorio es el que entrega el municipio de Sonzón en el tema relacionado al tránsito durante el pasado puente festivo. Fue así como durante este fin de semana solo se presentó un accidente de motocicleta por caída de ocupante. Desde la inspección de tránsito se tiene un balance positivo en el tema de accidentalidad en el primer puente festivo, asimismo en el fin de año de 2016. El balance es positivo en cuanto a cifras a nivel nacional, a nivel nacional tenemos una disminución de un 72% de accidentalidad, el municipio se comportó muy bien tanto propios como turistas, no se presentaron accidentes de consideración, solo tuvimos caídas de ocupantes que siguen siendo como la normalidad de cada día, caídas de ocupante debido a las personas que siguen infringiendo las normas de tránsito, excesos de velocidades, entonces eso es lo que se sigue presentando, pero accidentes de consideración no tuvimos, entonces el balance fue muy positivo, estamos muy contentos desde la administración municipal. Buena parte de estos resultados se debe al trabajo pedagógico y sancionatorio que desde la inspección se ha venido adelantando durante los últimos meses. Sin lugar a dudas las personas ya se han tomado cierto grado de conciencia, desde el plan nacional de seguridad vía de la agencia nacional y desde la administración municipal se han tenido ciertos controles, se ha implementado el pie de fuerza de los agentes de tránsito y yo pienso que es el de poner de cada parte, de cada persona, tanto de conductores como peatones, de todos los agentes de la vida que tomen esa conciencia, que tomemos en consideración que primero está ese derecho a la vida, entonces eso es lo que se ha tomado como un balance positivo. Gracias por ver el video.